Él es Juan, un capo con los números y necesita aumentar sus ingresos. Él es Joel, no se lleva bien con los números, pero necesita ayuda de una persona como Juan. Ingresa a www.trabajito.pe donde Juan deberá llenar el formulario correspondiente con los siguientes datos. DNI, nombre, apellido, dirección, currículum, usuario, contraseña, foto, página web, horario de inicio y fin y clic en registrar. Después, Juan deberá iniciar sesión ingresando usuario y contraseña. Le pedirá compartir su ubicación. Como paso final, entramos a cualquier opción del menú, en este caso mapa, y le aparecerá el botón agregar. Ingresa el nombre, la descripción del servicio, elige la categoría y clic en agregar. ¡Y listo! Ahora Juan ya está activo en www.trabajito.pe. El primer paso para Joel, después de haber entrado a la página web, selecciona la pestaña cliente y también deberá llenar el formulario con nombre, usuario, email y contraseña. Como segundo paso, también deberá iniciar sesión ingresando usuario y contraseña. Una vez registrado, ya podrá buscar lo que necesita. Tenemos tres tipos de búsquedas. La búsqueda general, como se muestra en pantalla, pero también hay búsquedas por categoría y geolocalización. Cogeremos este último como ejemplo. Luego ir al buscador ingresando el servicio que necesita. Como podemos ver, en el mapa solo aparecen los trabajadores que brindan lo que Joel estaba buscando. Pero él escogerá por cercanía. Le aparecerá el nombre del servicio y una breve descripción. Para más información, dar clic. Una vez dentro del perfil del trabajador, en este caso ha elegido a Juan, podrá contactarlo llamando al número que aparece ahí en sus datos. Y es así como Juan y Joel encontraron la solución a sus problemas gracias a trabajito.p. Y muy pronto, disponible para iOS y Android.